¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya que este mutante tiene una vida de 4272 que lo convierte en un mutante Juggernaut, tiene una velocidad de 3.85 que lo hace ser un mutante lento y también tiene unos ataques como ya les había comentado. Tiene del gen Sable y Necro que hace un daño en total de 1483 que lo convierte en un mutante cataclismático. Y como habilidad se supone que este mutante debería tener la habilidad de la respuesta, pero mayormente este mutante tiene la habilidad de herida ya que su habilidad de herida hermanos es un total de 296. ¡Hijo de tu puta madre! ¡Estoy mamadísimo! ¡Mira, mira, mira, mira que músculo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uoooooo! Así que cracks, nos iremos a una grandiosa campaña para ver el tremendo power de este grandioso mutante y de ahí irnos directamente con la recomendación de Orres para que al fin y al cabo demostrar que este mutante Frankenward vale totalmente la pena para que ustedes lo lleven en su PvP. ¡Ahora sí viene lo chido! ¡Perfecto hermanos! Nos encontramos aquí en la batalla y acabo de traer a estos dos mutantes cazarrecompensas y al increíble mutante Frankenward que de primera hermanos les comento de que aquí este mutante Frankenward está comenzando mucho más antes que este mutante Colossus. Cosa que ese es un punto a favor porque recordemos de que mayormente este mutante es un mutante lento y eso que no lo he equipado con una velocidad de nivel 3 de nivel 4 porque si es que lo hubiera hecho hermanos este mutante pues comenzaría mucho más rápido que inclusive puedo decir que el mutantito pues Urgan pero el mutante Urgan si no me equivoco ya tiene ya como velocidad 4 cosa que es más rápido que este mutante. Pero después de esta batalla hermanos lo equiparemos de una grandiosa manera para que así hermanos este mutante les ayude completamente en sus batallas. ¿Cómo se estarán dando cuenta hermanos? Aquí tenemos a este mutante que está en el nivel 539 en otras palabras Alevo Máximo y también está equipado tan solamente con dos Orbes de Experiencia de nivel 3 que ahora mismo pasaremos con la recomendación. De Orbes para este mutante en el orbe especial hermanos de primera como les había comentado es equiparlo con un fortalecimiento ya sea de nivel 2 o nivel 3 e inclusivo puedo decir también hermanos que le pongan una rapidez pero la rapidez va a ser algo absurdo ya que mayormente si este mutante hubiera tenido la habilidad de fortalecimiento hubiera sido 100% recomendable. Pero como no tiene el fortalecimiento y tiene pues como habilidad la herida mayormente les voy a recomendar que se lo equipen de con un fortalecimiento ya que este mutante lo que necesita es fortalecerse para que así hermanos ataque y derrote de un solo daño a su enemigo. En el siguiente orbe lo que mayormente ustedes tienen que equiparlo va a ser con un orbe de vida eso está más que claro y es más que obvio porque este mutante también necesita ser un mutante sumamente tanque aparte de lo que ya es hermanos para que así este mutante aguante 2 a 3 golpes. Y por último hermanos en el siguiente orbe lo vamos a equipar con otro fortalecimiento porque este mutante aparte de recibir esos 3 a 4 golpes este mutante tendrá un gran pero un gran fortalecimiento que va a dejar una tremenda herida y también derrotará y ganarás completamente tus batallas. Así que cracks nos iremos a unas 3 batallas en el pvp para demostrar el tremendo power de este grandioso mutante y aparte para que puedas contrarrestar a genes míticos como puede ser el mutante dama del crepúsculo y el mutandito xeralester galden. Perfecto hermanos nos encontramos en la primera batalla como se estarán dando cuenta lo que voy a hacer de primera es bajármelo a este mutante Zeus ya que mayormente hermanos este mutante nos puede dificultar toda la batalla. Y de ahí voy a bajar de frente hermanos y sin pensarlo completamente a este mutante si es que no me equivoco es el mutantito asteroide gestal que tiene unos buenos orbes e inclusive puedo decir que ese orbe de ataque de nivel 5 está de más cosa que yo le hubiera puesto vida para que mayormente ese mutante sea un mutante sumamente tanque ya que con los stats que tiene ese mutante te revienta por completo. Y por último queda este mutante urgan ya que mayormente lo voy a atacar con todo esto hermanos con el poder del mutantito pesadilla viviente y con el ataque del mutante Zeus solamente espero que no me vaya a matar hermanos te lo pido perfecto y menos mal que ese crítico se fue a la pesadilla viviente porque te lo juro si me hubiera llegado a mi frankenward sinceramente hubiera perdido esta batalla pero cerramos con broche de oro con este grandioso mutante. Perfecto hermanos nos encontramos en la segunda batalla y como se estarán dando cuenta acabo de traer al mutantito heredero de los 5 anillos al mutantito Big Boss ya este protagonista que es el mutantito frankenward que vamos a ver hermanos como lo tenemos equipados. El único mutante que no está equipado es el mutante Big Boss porque mayormente ese mutante pues es el mutante número 1 en que te da muchos pero muchos créditos y eso está perfecto y miren y miren la cantidad de vida que tiene estos mutantes. Ok 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 lo que voy a hacer aquí básicamente hermanos pues es matar de primera aunque creo que no voy a matar a nadie cosa que se me complica un poco acá la cosa hermanos porque mayormente voy a bajar de primera a este mutante. Mutante loco a la madre loco se quedó a nada no me la creo loco no me la creo solamente espero que no me lo bajen al frankenward y que se me lo bajen al Big Boss perfecto. Acá mayormente hermanos lo que voy a hacer de primera es bajármelo a este mutante urgan ya que este mutante te hostiga inclusive tiene un fortalecimiento pues nos va a bajar pues creo yo más rápido. Lo que voy a hacer aquí es bajármelo por completo a la dama del crepúsculo y aquí hermanos con este mutante estaré finalizando esta segunda batalla y pasaremos con la tercera y última batalla. Nos encontramos en la tercera y última batalla como se estarán dando cuenta en esta ocasión acabo de traer a la pesadilla viviente porque pensé que había un mutante galáctico y me acabo de equivocar totalmente y también acabo de traer al mutante Leviathan y a este mutante frankenward que aquí hermanos el Leviathan es un dios en esto del pvp hermanos. Inclusive puedo decir de que este mutante lo puede derrotar a los tres mutantes solos cosa que mayormente voy a mandar a que se mate este mutante pues de pesadilla viviente para que mayormente demostremos el tremendo power del grandioso Leviathan. Voy a matarlo a este mutante bárbaro o quiero que me mate con la respuesta nada más que creo aquí hermanos el mutante bárbaro va a desaparecer por completo perfecto lo acaba de matar y no me había dado cuenta de algo hermanos de que los orbes que tienen estos mutantes están perfecto. Porque vemos acá que el mutantito Calibur X también tiene una buena equipación de orbes así que no se nos va a complicar tanto que mayormente voy a atacar de primera a este mutante de aquí que mayormente no me lo mate no me la creo que ya se me está complicando un poco y no debería haber hecho eso porque uy hermanos no me la creo a cuánto se quedó a cuánto a 3000 de vida. Cosa que es algo problemático porque aquí solamente voy a poder atacar a este mutante pues bárbaro y así se quedará solo mi mutante Leviathan como les había comentado porque va a morir con la respuesta. Acá lo que voy a hacer básicamente hermanos pues es tratar de matar a este mutante de aquí ajá exacto aunque acá el mutante pues este mutante de acá Urgan espero que muera por la respuesta dímelo que sí por favor perfecto y aún así hermanos terminaremos esta tercera batalla invictos. Así que cracks déjenme recalcarles algo de que este mutante Frankenwar te sirve completamente siempre y cuando tú lo tengas equipado de buena manera y también te servirá hermanos depende con qué mutantes lo vas a equipar para tu pepe. Hey tú si tú te gustó la edición de este video porque te invito a que te suscribas a este canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuándo pero cuándo yo suba un nuevo video. Y también no te olvides de compartir este video en tu Facebook personal y etiquetar a toda tu gente para que esta familia y esta comunidad vaya creciendo de poco a poco. Y nada hermanos no tengo más que decir que bye. ¡Suscríbete al canal!